Este es un policía de Carolina del Norte dándole una descarga eléctrica a una mujer que estaba atada a una silla de ruedas. Sucedió en este centro de detención donde llevaron a la mujer por haber tenido un altercado con su madre. El agente le dio la descarga porque presuntamente la mujer se alteró cuando no le permitieron hacer una llamada a su mamá que tiene demencia y se había quedado sola en la casa. La mujer está demandando a las autoridades por lo que llama un abuso policial. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.